Aquí estamos de nuevo en un vídeo, ya sabéis, soy Sarayvax y nada, he estado grabando esto ¿Por qué? Porque ya está el mercado de Steam. ¿Y qué es lo que pasa con el mercado de Steam? Pues que me he comprado un montón de King ya, porque estaba frito por tener unas cuantas de King que no tengo. A ver, a ver cómo va la cosa. Y a ver si me puedo conseguir algún arma barata, que ya lo conseguí anteriormente. Bueno, os voy a enseñar lo que me acabo de comprar por 40k, cada una. Algunas 100 y otras 40, 50, he vendido algunas cosas que tengo ya. Y mira todas las cositas que me he conseguido. Esto no, esto es todo de antes. Esto estaba de antes. Esto lo he comprado por 42k. Esto ya lo tenía yo. Esta la he comprado por 42k. Esto ya lo tenía. 42k. Lo tenía. Esta me ha costado 88. O 90. Algo así. Esta me ha costado 42k. Y ya está. Ya me iba a decir yo. Digo, muchas cosas he comprado yo. No, no. Esta también. Esta me ha costado 42k también. El mínimo. El 42k es el mínimo, chavales. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque mira. Si yo me voy aquí y me inventario. Y yo me iba a fusilero. Me iba a la RX. Y esta verde me costaba 300k. Y esta otro 300k. Y esta otro. No, esta no se puede comprar. Pero esta me costaba 300k. Esta 300k. Y esta 400k o 200k. Y no me acuerdo. ¿Vale? Pues te digo que por 42k. 42k. Por cierto y poco me lo he comprado. Que tenía ahí. He vendido cosas. He recuperado unos 800 por ahí. Me he gastado unos 400. Me he comprado eso. Me he comprado esto. Ya a ver si me puedo comprar otra cosa que quería por ahí. Me he comprado la skin también. Esta que no la tenía. Pero digo, bueno, me la compro. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, sí. El sniper. Me he comprado la skin esta del sniper. Que no la tenía. ¿Vale? Así que... Nada. No tenía la skin esta y siempre me ha gustado tenerla. Pero no la conseguí. ¿Qué más? A ver. Esto. Esta es la roja de toda la vida que tengo yo. La verde. Se cambiaba la mirilla también. Que yo recuerdo. Sí. Si yo le cambio la mirilla, se pone la mirilla en verde también. Eso bueno. ¿Ve? Está guapa. La de Icebreaker también se pone la mirilla en el mismo color. Sí. Vale. Perfecto. Pues nada. Pues nada, se vale. Ahora... En breve. Mañana como mucho os pondré un vídeo nuevo. ¿Vale? Así que... Hasta mañana, se vale. Chao, chao. Adiós. Hasta mañana. ¡Gracias!